si le gustó le gustó a esa virgen la galleta dale al niño Jesús Elena dale galleta al niño Jesús dale, al niño Jesús, galleta dale galletita, muy bien, muy bien pregúntale que si le gustó Elena ay, donde está la niña y a la virgen, le vas a dar galleta a la virgen, si donde está la virgen Abela ahí está la virgen, muy linda, cierto dale pues galletita a la virgen, dale a ver, como le das galletita Elena, ah, no le diste ay, que mal, se va a poner muy triste la virgen mira se va a poner muy triste, ay, que vamos a hacer no le diste galleta ay, que pesar cuidado con la virgen, mi amor acuérdate que no se toca solo la miramos hola hola, hola virgen dile, hola virgen hola niño Jesús salúdalos dile, hola, hola let's hola 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 Gracias.